Venimos en esta ocasión invitados por el doctor Mauricio y el doctor Juan Carlos Dueñas a ayudar a intervenir un paciente con quemadura de cáusticos y se le hizo un reemplazo esofágico por medio de colon. Nosotros tenemos en México un curso de cirugía endoscópica y yo soy médico adscrito al curso. Afortunadamente las cosas salieron tal como las planeamos en la cirugía. Esperamos que la evolución del niño sea adecuada. Tuvimos oportunidad en otra ocasión tratar a un paciente del cual hemos seguido teniendo contacto y que estamos muy contentos con los resultados obtenidos también con este niño. Estamos, y se los he hecho saber a los doctores, estamos admirados de la organización, de los recursos, de la disposición, pero sobre todo del carácter y las ganas de trabajo que tiene la gente de este hospital y de esta universidad. Muchas gracias por la invitación.